Frente al mar Frente al mar, frente a Dios Yo te ruego que al menos me digas Por qué me castigas Frente a Dios, frente al mar Yo pregunto si acaso el delito Fue dar, siempre dar sin pedir Más que amar, yo no sé ¿Qué pasó? Yo no sé por qué fue que la luz Del amor se apagó Solo sé que te va Y que el viento en tu nombre Parece gritar nunca más Yo no sé Yo no sé ¿Qué pasó? Yo no sé por qué fue que la luz del amor se apagó Solo sé que te va Y que el viento en tu nombre parece decir Nunca más Ya lo sé Ya lo sé Nunca más Nada más Ya lo sé Yo no sé Yo no sé No sé No sé No sé No sé No sé Gracias.